Muy buenas tardes a todas las gente de Latinus Magazine, estamos en esta transmisión en vivo y en directo para presentarles a alguien muy especial, muy oportuno, a propósito de las festividades decembrinas, un aplauso por favor para Gustavo. Muchas gracias por estar en Latinus Magazine. Un honor, un honor estar por primera vez aquí en esta parte de Nueva York, la verdad mi vida había pasado por acá, bellísimo, nos gozamos del trayecto, espectacular, mi amiga Connie sí me ha dicho que es muy bello por acá, pero no pensé que fuera tan bonito, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por venir y bueno, un saludo especial para toda la gente que se conecta, los ecuatorianos que están ahí también muy pendientes, los colombianos y por supuesto todos, todos los amantes de la música romántica, salsa romántica, salsa romántica, salsa romántica, iniciaste tu carrera muy, muy temprana edad, influenciado un poco pues por tu padre, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, a ver, para mi gente que está ahí en sintonía, yo soy Gustavo Rodríguez de Colombia y digamos que cuando niño uno recibe la influencia del padre, el ambiente familiar definitivamente muy importante para que cada quien como que vaya mostrando hacia dónde va su vida y en el hogar nuestro definitivamente había un cariño muy grande por la música colombiana, lo que tenía que ver con pasillos, bambucos, música clásica. Bueno, es que perdóname, que familia colombiana no está metida a la música, yo creo que es un lado. Hijo de Letiziano y papá era de Letizia Amazonas, mi mamá de Jesús María Santander y yo nací por cosas de la vida, nací en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, por cuestiones de trabajo de mi papá que lo trasladaron a esa zona y luego cuando yo tenía dos años lo trasladaron a la ciudad de Popayán, como en la frontera hacia el Ecuador. Entonces allá creció toda mi familia, yo el menor de seis hermanos y en medio de ese ambiente familiar, cuando a mi papá le quedaba tiempo después de sus jornadas como docente, pues nos ponemos a cantar cumbia, ay, a son de los tambores. Definitivamente, pues uno se contagia de esa música y se contagia de esa bonita energía. Oye, tú has hecho parte de una infinidad, infinidad de orquestas, acá las tengo porque es que son bastantes. Entonces, dice, Orquesta Renovación, de Colombia. Ajá, esa fue la del colegio. Ah, imagínate, la primera orquesta que tuve. Imagínate, la Super Orquesta Café también, la Orquesta Internacional, Los Niches, quien no va a conocerla. Y bueno, sin duda alguna lo que alzaría a la fama a Gustavo Rodríguez, pues, Que Nunca Me Falte y Si Supieras. ¿Quién no ha escuchado esas canciones? Mejor dicho es que cantemos un poquito porque no me aguanto las ganas. Claro, para que me recuerden. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, nada sería de mí, si llegas a olvidarme. Otra que grabé en ese año, que fue en 1990. Si supiera las cosas bonitas que yo tengo para ti, si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti, bueno, eso fue con la Orquesta Internacional, Los Niches, que fue una orquesta que nació a raíz de una separación que tuvo el Grupo Niches en 1987, hubo una discrepancia entre los músicos del Grupo Niches con el maestro Jairo Varela y decidieron formar una agrupación aparte y ahí nacen Los Niches y después de mi graduación como achille llega este payanés a integrar la Orquesta Internacional Los Niches en ese año, en el 88, ya en el 90 que tuve la oportunidad de grabar el primer álbum, pues tengo la fortuna de interpretar la canción que nunca me falte, Tu Amor, y si supieras que hasta el día de hoy pues siguen sonando, son unos clásicos ya de la salsa. La seguimos dedicando, por supuesto. Sí, luego grabé canciones como Llorando Tu Ausencia y te vas a casar y yo me quedo Llorando Tu Ausencia, mírame a los ojos, dime que no es verdad. Perdonémonos, cuatro años en Los Niches con muchas experiencias, casualmente acá en Estados Unidos tuvimos la fortuna de ganar un reconocimiento de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectacle Nueva York, premios ACO Ace y fue un reconocimiento muy importante para nosotros con la canción Si Supieras, con ese álbum. Y recorrimos en esa época muchas, muchas partes de la geografía de este bello país y bueno continuó mi carrera, después de mi salida de Los Niches obviamente vino mi etapa como solista, donde grabé varias canciones importantes como Nunca te dejaré ir o Ya Nunca más dirás adiós. Ya nunca más dirás adiós, vas a quedarte entre mis brazos siempre. Otra que dice, volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver. Bueno, canciones como Esperando, que yo sé que mis amigos de Ecuador la conocen mucho. Y qué va a ser, cómo va a ser mi vida, muriendo poco a poco, esperando y esperando. Bueno, muchas canciones más en estos años, ya más de 25 años de carrera de música, casi 30. Gustavo, ¿tú te imaginabas en algún momento que estas canciones efectivamente te iban a lanzar al éxito absoluto? O sea, ¿tú te imaginabas realmente el alcance que iba a tener esto? ¿O te lanzaste, te gustaba la música y esperabas a ver qué iba a pasar? Pues Diana, realmente, pues yo creo que todos en las labores que hacemos en la vida esperamos, pues, que digamos que lo que hacemos sea del agrado también de los demás o que sirva para algo. Y te digo que en el transcurso de mi carrera, pues, sentir y compartir con canciones que, perdón, con personas que te dicen, Gustavo, la canción que nunca me falte tu amor es la canción que, no bailamos vals en nuestro matrimonio. Abrimos la ceremonia con que nunca me falte tu amor. O dicen, mira, yo le dediqué a mi pareja, si supieras, y estábamos en un momento difícil, me iban a dejar y no. Me salvó el matrimonio. Sí, no. Otros, no, tenía una novia y ya nos íbamos a casar y se fue con otro y se casó con otro. Bueno, mejor dicho, las historias, Dios mío. Entonces, como que uno empieza a sentir eso, aparte de ello, la primera experiencia de uno como artista, que obviamente todos empezamos imitando, cantando canciones de otros, pero cuando tú llegas a un escenario y empiezas a ver que la gente está cantando tus canciones, eso es algo indescriptible. Entonces, pues, yo me he gozado cada parte que he vivido en mi carrera. No me la he creído tampoco, he cometido errores. Seguro, hace parte del crecimiento. He tenido aciertos. Seguro, hace parte del crecimiento. Pero yo creo que en general me la he gozado, Diana, me la he gozado y he recibido con gratitud todo lo que ha ocurrido a lo largo de mi carrera. Muchos reconocimientos y a propósito de esto yo tengo aquí que él fue cantante revelación del octavo festival de orquestas de la Feria de Cali. Cosa que ya desapareció. Ah, qué pesar, pero queda allí escrita en la historia que fuiste. En la época, Diana, cuando tú llegabas a Cali y había una calle y era una feria popular y tú llegabas a las orquestas y no tenías que pagar un peso de nada, ¿no? Y veían las orquestas allí en la calle, compartía con los artistas, especialmente los artistas locales. Sí llegaban algunos internacionales invitados, la Sonora Ponceña, Óscar de León, de repente Richie Ray, etcétera. Pero el fuerte era trabajar la identidad de la región. Entonces tú sentías a Cali en una feria, tanto con sus bailarines, tanto con sus orquestas, con su música, los sonidos eran caleños, toda la contratación y todo el entorno a lo que se hacía en ese entonces giraba a la gente local. Y llegaba el extranjero o llegaba el visitante local de Colombia y sentía esa caleñidad. Las cosas han cambiado, racimosamente, pero bueno, me tocó una época muy bonita donde incluso estaba esa competencia muy sana entre las orquestas locales de Cali, donde alternábamos perfectamente la misma gente, Orquesta Internacional de los Niches, Son de Azúcar, La Ley, La Identidad, La Sabrosura, Matecaña, tanto. Y que eso precisamente fue lo que consolidó a las agrupaciones caleñas precisamente y a la salsa ser el son realmente... Y la capital de la salsa. Y la capital de la salsa, como que es Cali. Exactamente, porque es que, mira, no dicen ya la capital de la salsa porque sí, ¿no? Y no únicamente por los bailarines, porque obviamente hoy en día... Además, además, que son increíbles. Sí, hoy en día los bailarines son unos embajadores, no, indiscutibles en lo que tiene que ver con la cultura de la salsa caleña. Pero para que también estas cosas trascendieran, en Cali hay fabricantes de instrumentos dentro de la industria de la salsa. Sí, total. Bailarines, la gente del vestuario, un vestuario espectacular que hacen en Cali. Que además van a competencias y guau, eso es... Internacionales. Sí, sí. Y por supuesto, nosotros los músicos que hemos colocado, no un granito de arena, un ladrillo gigantesco para que también a Cali se le llame la capital de la salsa. Entonces, de pronto esa parte como que yo creo que es bueno que ojalá se lograra a través del sentido de pertenencia allá local, pues que se tuviera mucho más en cuenta lo local para que se sienta la cultura caleña a nivel mundial. Mucho más. Acá en Lonaila precisamente hay una fuerte, fuerte comunidad caleña que tiene sus escuelas de baile, tiene sus escuelas y le motivan a los niños, a los niños. A pesar de que muchas familias, pues bueno, vienen en busca de ese sueño, pero tienen sus hijos aquí y los meten a estas escuelas de baile y son un absoluto éxito, de verdad, porque precisamente eso, lo que intentan es mantener la tradición y trascender en la historia. ¿Sabes una cosa, Connie? Hace años, recuerdo que cuando yo llegué a Cali en el 88, muchos bailarines, no bailaban como ahora, porque era un baile con menos técnica, porque ahora el baile ahora tiene obviamente, ellos se apoyaron también en el ballet, en el casino y en otras cosas para sacar esta nueva tendencia al baile caleño. Pero te digo que antes se miraba hacia afuera para tener referencias y adaptarlo a Cali. Y resulta que hoy en día, por supuesto, el baile internacional es el que sale de Cali, porque todo el mundo está viendo a los campeones mundiales de salsa y están teniendo como referencia el baile de la salsa a la capital de la salsa. Y eso mismo queremos nosotros que vuelva a ocurrir con las orquestas caleñas. Por eso te contaba ahora, Diana, que creamos una marca que se llama La Salsa Caleña. Y lo que queremos es llevarle al público Sal Cero, del mundo Sal Cero, no importa si estás en Australia, si estás aquí en... ¿Pacho? ¿Qué hemos que llamar? ¿Pacho? En Pacho. ¿Pacho con Dibramarca? Pacho. Ah, no, Pacho. Ok. Y que puedas sentir esa cultura de la salsa caleña acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestra orquesta y con nuestra marca? O sea, donde vamos ese repertorio caleño de todos los tiempos y con la orquesta sonando el estilo caleño para que la gente viva esa época. Y eso es lo que estamos viendo y lo que compartimos en los diferentes festivales donde vamos. Bueno, pero es que eso, gracias a también a que él está ahorita mencionando algunos reconocimientos importantes. Mencionaste el premio ACE que fue otorgado por la Asociación de Cronistas del Espectáculo acá en la Ciudad de Nueva York. Y uno muy especial que me llama la atención como mejor vocalista de salsa en Holanda. ¿Qué hace? Es decir, sabemos que el salsero y la salsa sin duda alguna atracción de fronteras, pero en Holanda, en donde seguramente en ese año ni siquiera había mucha gente que hablara el idioma, ¿qué hace un salsero en Holanda? Mira, te cuento una cosa muy curiosa con Europa y eso que te estoy hablando, que eso fue en el 91. Llegábamos a Holanda, llegábamos a Francia, en diferentes partes de Europa y tú veías gente, esos europeos bailaban mejor que nosotros. Pero era un baile sin aspiro, hay que cuenta como bailan en Cali ahora, bueno, no tan sofisticado ni tan acrobático. Pero se contagiaban. No, era un baile más como de casino, una cuestión así, casualmente era el baile de casino aunque ellos bailaban. Y era impresionante uno viendo esos bailarines, pero eran nativos de allá. Y iban muchas orquestas, pues las legendarias de ese entonces, iban allá a Europa, pero lo que pasa es que fue tanta la acogida que tuvo el álbum Salsa por Siempre con los niches, donde estaba Si Supieras y Que Nunca Me Falte. Y obviamente yo iba con los niches, respaldado por esa gran agrupación que venían de toque, eran los músicos que originalmente grabaron del puente para allá, Calipachanguero, Ana Milet, Listo Medellín, entonces claro, me van a esa orquestota, que era el grupo nicho original, pero ya no se llamaba grupo nicho, sino los niches, porque eran los músicos, faltaba el maestro Jairo Varela y Tito Gómez, el resto de todo el mundo. Y entonces venía un peladito ahí de 16, 17 años, cantando, y la canción sonaba por todo, pues cuando yo llegaba siempre a las presentaciones, yo vivía unos 65, entonces esperaban con la voz, esperaban ver a un tipo, pues no sé, grandor, y entra hasta me pedían el idea, aquí en Estados Unidos no me dejaban entrar a muchos sitios, porque tenía que llegar el manager a, no, es que él es el cantante, y entonces pues como que eso les impactó, no sé, de pronto, por lo pequeñito, no sé, pero se enamoraron, se enamoraron del personaje, de la canción, y bueno, la verdad que esas canciones pegaron mucho allá dentro de la comunidad salsera, tanto de latinos como de los locales, y bueno, me otorgaron ese premio. Sí, bueno Gustavo, has estado como los grandes, pues efectivamente con los grandes, hasta acá, has estado y has compartido escenario con la Fania Bustar. Sí, tuve el honor de ser mi cabrón. La Fania, wow, o sea, ¿quién no conoce la Fania? Una agrupación legendaria, tradicional, además ha estado con el Gran Convoy Puerto Rico, Tito Gómez, Cheo Feliciano, Oscar de León de Venezuela, Joey Arroyo, Víctor Manuel Bueno. ¿Con quién te faltaría o con quién te gustaría? ¿O quién es el próximo mejor? No, yo creo que, mira, por fortuna en el mundo salsero, nosotros nos alterramos permanentemente con las diferentes manifestaciones de la salsa en el mundo. No, obviamente faltan, faltan muchos, pero me ha dado el gusto de compartir con varios, varios, varios de los grandes. Más bien te digo con quién me hubiese gustado compartir que no tuve la fortuna, con Frankie Ruiz. Casualmente ayer estuvimos en Nueva York, en un área, no recuerdo el nombre, pero fuimos a visitarlo en su tumba. Quería hacerlo y ayer a través de un amigo nuestro ecuatoriano, Mark Ballard y de su manager, Angie Cardona, nos reunimos con Viti Ruiz, que es el hermano de Frankie, y estuvimos almorzando y después de eso fuimos a visitar Frankie. Me hubiera encantado, encantado, encantado de haber compartido con Frankie y, por supuesto, con Héctor Lahore. Si hubiera alguna. No, tuve la fortuna. Pero mira que lo sentí el día, en la gira que hicimos con Fanny All Stars, en Colombia se fue en 1996, hicimos concierto Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Caracas y Maracay. Y ese concierto de Fanny, que llevaba muchos años sin reunirse, fue en homenaje a Héctor Lahore, falleció en el 93, ¿no? Y eso fue en el 96, o sea, apenas tres años había fallecido y se sentía, pues, muy, muy grande, claro. Y ese concierto fue, mira, no sentía, y estábamos ahí con Celia Cruz, con Cheo Feliciano, con Conde Rodríguez, Papo Luca, Boy Valentín, Jerry Masucci, que estaba todavía vivo, Imabel Miranda, Demel Quintana, John Motoro, Lewis Khan, Bomberito Zarzuela, bueno, o sea, estaba la Fanny, Fanny, Fanny. Faltaba Héctor Lahore, faltaba Héctor Lahore, no faltaba nadie más. Willy Colón, está ahí también. Willy Colón. Y te digo que fueron momentos tan, 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 tan especiales, pero yo creo que lo pude sentir en la distancia, pero bueno. Pero me hubiera encantado compartir con ellos. Y de los que están ahora, no, pues, un placer compartir con cuantos colegas. Con todos ellos. Sí, que, porque mira que la salsa sí tuvo una crisis bastante grande. Gracias a Dios, hoy en día, y a las redes sociales, se da este fenómeno de que la gente ya puede elegir lo que, lo que quiera. Lo que quiera escuchar. Entonces, ahí como redescubriendo nuestro catálogo musical en el género, y eso ha permitido también, en el caso nuestro, por lo menos como salseros colombianos, y especialmente los de la salsa caleña, pues que el público se encuentre con, con eso. Entonces buscan Gustavo Rodríguez, y ya me encuentran en las redes sociales y se encuentran, que nunca me falta tu amor, se encuentran que hace 20 años bailaban en, en ilusiones, 30, 30, con pachanga, el chip, cha, todo eso por allá de Nueva York, y guau. Entonces, eso ha sido algo mágico, encontrarnos con esta gente nuevamente. Con algunas canitas. No, pero precisamente, eso es lo que hace la experiencia. Así que, qué bien y cuáles son esos proyectos para este 2018. Hay una cancioncita por ahí que tenemos mientras la preparan. ¿Cuáles son esos proyectos que vienen para esa marca que acabaste de mencionar hace un rato, la salsa caleña? Bueno, para la salsa caleña, acabamos de estrenar un sencillo que grabamos hace tres años y medio, pero estaba ahí cocinándose. Lastimosamente, con la partida del maestro Jairo Varela, hace cinco años, él partió el 9 de agosto de julio, perdón, de agosto, del 2012. Y no sé, ese día hubo tantas frases, tantos sentimientos encontrados y manifestaciones, que me llegó una canción a la mente, la compuse, se llama Jairo Varela, y la grabamos, y en esa canción tiene la particularidad de que la grabamos en el estudio del grupo Nietzsche, que ya no existe, en la quinta contra el tema. ¿Y cómo lograste estar allí? Porque antes de que lo quitaran, yo dije, no, yo quiero grabar con el maestro Jairo, grabó todos sus éxitos, y me fui a esa sala, nos dieron el permiso con la familia Varela, grabamos ahí la canción, y grabé con los músicos originales. ¿Te acuerdas que te dije que se habían separado en el 87? Sí, sí, sí. Ellos no habían vuelto a hablar con Jairo. Y tú lograste volver a... Y esa gente llevaba casi 30 años, 27 años, llevaban sin entrar al edificio del grupo Nietzsche. Y entraban y miraban así, y se sentía una energía. Moncho Santana no había vuelto a entrar allá, Álvaro del Castillo tampoco, Alejandro Longa, Pichirilo, bueno, los músicos originales, ellos no habían entrado. Cuando ingresaron, sentían una magia, sentíamos allá al maestro, grabábamos con casi todos los músicos que formaban ese grupo Nietzsche inicial. Y te digo que aparte de eso, los cantantes, está el cantante de la Suprema Corte, Carlito Romero, John Lozano, el cantante original de Guayacán, Gabino Pampini, que es un panameño que lo queremos como colombiano. Lo adoptamos. Y el 47 más colombiano que cualquiera. Por supuesto. Efraín Mayorga, que es un guayaquileño, que él se llama Tito Mayor ahora, su nombre artístico, él es de Guayaquil, pero es un cantante, Diana, que tiene la misma voz, te lo digo como cantante, el mismo color de voz de Tito Gómez. Una cosa impresionante. De hecho, él nos iba a acompañar en esta gira promocional, pero lastimosamente por no confirmar unas cosas a tiempo, le salieron unos compromisos en Ecuador y no pudo estar, pero lo traeremos muy pronto. Y este ecuatoriano forma parte de nuestra nómina de la salsa caleña y además una manera de agradecerle a Ecuador tanto cariño que nos ha brindado nosotros los artistas colombianos. Y están, bueno, como te digo, los más importantes cantantes de Cali en esa canción, Jairo Varela, y lo lanzamos ahora en el quinto aniversario del fallecimiento del maestro, sí, para conmemorar esa fecha especial y sobre todo hacer un llamado a que la gente no se olvide del catálogo del maestro Jairo, de su legado musical, de la enseñanza de vida que nos dejó a nosotros, porque fue un hombre muy luchador, definitivamente. En este mundo artístico, tú sabes, no es nada fácil. Y él literalmente con sus canciones, con sus sueños debajo del brazo, tocó puertas hasta que mira lo que hizo. El grupo más importante de salsa hoy en día. Una de las lecciones más importantes para cualquiera que quiere alcanzar el éxito, sin duda, ¿no? La perseverancia. Perseverancia, disciplina, constancia, pues así como lo logró el maestro Jairo Varela. Quiero, por favor, que nos indiques y nos digas esas redes sociales a donde te pueden encontrar, en donde pueden escuchar, para que ustedes, pues, ahorita, cuando ya vayamos a terminar la transmisión, vamos a ver ese homenaje al maestro Jairo Varela que, por supuesto, tú tienes por allí. Entonces, si nos puedes decir las redes sociales y esa website donde la gente pues puede ir. Claro. Es muy sencillo. Por redes sociales me encuentran como Gustavor Salsa. Así como suena. Gustavo, pegadito a la R, de Rodríguez, Salsa. Gustavor Salsa. O mi página oficial, www.gustavorodríguez.com. Cualquiera de esas. Si entran a gustavorodríguez.com, ahí están los links para todas. Pues bueno, ustedes ahí lo están viendo en pantalla para que lo puedan visitar. Así que, gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a ti, Gustavo, por habernos permitido, pues, esta entrevista. Gracias porque, de verdad, tenemos que seguir trabajando para que la salsa permanezca en la historia y en la cultura. Y, por supuesto, aquí, tan alejados de Colombia, pero siempre con el corazoncito ahí, tercero. Muchas gracias, Diana, por la invitación. De verdad, un abrazo para toda la comunidad latina. Un gran abrazo. Aquí está Gustavo Rodríguez. Con mucho cariño desde Cali, Colombia. Hemos llegado con nuestro equipo de trabajo para traerles a ustedes Salsa Caleña. Estos tiempos sin motivos para escribir una canción. Pocos regalan poemas. Serenatas son una flor. Esa canción la grabé con Guayacán en el álbum 25 años de Guayacán. Bueno, hay muchas sorpresas. Y aparte de eso que en los shows estamos haciendo ahora promocionales, estamos tocando también cumbia colombiana porque estamos en época navideña. Y a la gente que le encanta la música de Colombia, pues obviamente va a disfrutar de Salsa Caleña y cumbia colombiana. Tienes que venir a un concierto aquí a Lonailar. Hay muchas, muchas personas que estoy segura estarían encantadas de escucharte en vivo porque la comunidad hispana sin duda te conoce y aquí en Lonailar más aún. Así que bueno, pues nos vamos con este gran homenaje que Gustavo le ha rendido al maestro Jairo Varela aquí con ustedes en Latinos Magazine. Gracias por estar aquí conectadísimas. Jairo, Jairo Varela. Para ti maestro, un, dos, tres, y... Jairo Varela. Para ti maestro, un, dos, tres, y... Se fue el que hizo bailar a los más bachaneros de Cali Se fue dejando un legado de bellas canciones y mucha alegría en nuestros corazones Colos de lejos, desde muy lejos, sin toco ven el atrato dejo Con sus sueños debajo el brazo, hechos poemas que el papel plasmó Recorrió su bella Colombia, por el camino muchas puertas tocó Se acogió mi barranquilla, en Bogotá su carácter forjó La cacha siempre fue su bandera, y el bailador fue su inspiración Un día quiso llegar al bañero, y en mi listo Cali se quedó Se fue el que hizo bailar a los más bachaneros de Cali Se fue dejando un legado de bellas canciones y mucha alegría en nuestros corazones Y no fue fácil Y continuamos aquí en esta transmisión porque es que no nos podemos despedir sin regalos Aquí está Gustavo, que nos tiene muchos regalos sobre todo porque también hay por ahí una canción muy especial Háblanos de esa canción, Easy Easy, ay Diana es una canción que... Suspiro y todo Imagínate que hace años estaba preparando un disco donde viene, ya nunca más digas adiós Bueno, en ese álbum, Séptimo Sentido, yo quería grabar una ranchera, una canción mexicana Y hablé con un amigo, con Richard Fajardo de Colombia, y él tenía conocimiento de canciones mexicanas Me dijo, mira, te voy a recomendar una canción que no es tan famosa de Juan Gabriel, pero es muy bonita Mira a ver si te gusta, la escuché, me encantó Hice el arreglo musical, la propuncia para el disco, me dijeron, no, con esa canción no pasa nada Y se le bajó uno el álbum, no hice tanto esfuerzo Y yo insistí, la grabé, y efectivamente no pasó nada, no gustó, no pasó nada Y después de 20 años, llegan los sonideros mexicanos, allá en el DF Empezaron a desempolvar las canciones de Gustavo Rodríguez, y se encuentran con Easy La subieron a internet como La Salsa de Easy La Salsa de Easy Y te cuento que esa canción se volvió a la locura allá en este momento, es la salsa más sonada en el Distrito Federal Y se llama así, La Salsa de Easy, La Salsa de Easy Entonces se la recomiendo porque es un tema lindísimo Y ahora aprovechando el impulso que viene de México, va a ser la canción que nosotros promocionaremos para el 2018 Será que la clave es insistir, insistir, como es Por supuesto, y aquí está Easy también, aquí está también la canción de Jairo Varela Esta que nunca me falte tu amor, si supieras Para toda mi gente de Latinos Magazine, que quieran disfrutar, vamos a dejar estos regalitos Vamos a ver, ay no dejes nuestras manos porque Son muchos regalos, gracias a ustedes por estar aquí conectados Y bueno, ahora sí nos despedimos con este súper súper éxito que se llama Easy Para que ustedes estén conectados y sigan pues aquí, La Salsa Caleña Gracias, gracias a todos por estar aquí, gracias a ti Gustavo Gracias a ti por habernos permitido, así que bye Amigos de la Latinos Magazine, un abrazo, GustavoRodríguez.com ¿Y tú qué crees? Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso ¡Gracias a todos por estar aquí!